Escucha amigo, es una máquina, es una bestia de hacer el amor. Escucha amigo, es una bestia, es una máquina de hacer el amor. No importa el sitio, no le importa el lugar, es una nincomana, me encanta hacer el amor. Le gustas tú, le gusto yo, le gustas tú, también le gusta él. Es solo un sueño. Es solo un sueño. Es solo un sueño. Es solo un sueño. Es solo un sueño erático. Es solo un sueño. Es solo un sueño. Es solo un sueño. Es solo un sueño. Es solo un sueño.